Igual mucho no me falta, ¿no? Pero con Fernando, ya te paso. Bueno, acá se reía Drácula. Bueno. Oye, Drácula, buenos días. Fernando de Ferrari, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí a la expectativa. Se repite, digamos, esta actividad, pero bueno, ¿cómo se viene trabajando para este año respecto al festival? Bien, a full por segundo año consecutivo, llega Blue Window Fest a Pinamar en conjunto con Inca y también con Sitges, con el Festival de Sitges de Cataluña. Bueno, el segundo Festival de Cine Fantástico y de Terror, que reúne muchísima gente aficionada a ese género y bueno, también un montón de gente que participa con muchísimas actividades que van a ver, aparte de lo que es proyecciones de pantalla en cine, digamos, va a haber un montón de actividades, como por ejemplo en la parte de Food Tracks, que va a ser en La Piña, en el paseo de Los Pioneros, vamos a tener actividades para chicos, vamos a tener maquillaje artístico, bandas en vivo, va a haber DJ, va a haber una parte en donde va a haber tecnología, que va a haber, no me sale el nombre ahora, pero es una capa en donde va a haber, no me sale, lo que le pones en la cara, exactamente. Realidad Virtual. Realidad Virtual, ahí está. Ah, eso es. Realidad Virtual, en donde los chicos van a poder también tener un poquito de miedo ahí con Realidad Virtual, un montón de actividades, pero bueno, el eje en realidad sería las películas, por lo tanto, del 17 al 20, en el Teatro de la Torre, vamos a pasar más de 16 títulos nacionales e internacionales, muy reconocidos y estrenos también. Sí, estaba viendo algunos clásicos, Fernando, que se van a proyectar, el caso de Martes 13, por ejemplo. En esos clásicos se van a sumar este año, es algo nuevo, que vamos a implementar un cine en el medio del bosque, esto va a ser en el Camino de Los Pioneros mismo, donde está la piña, unos pasitos adentro en el bosque, vamos a tener una pantalla inflable, en donde van a haber proyecciones durante todos los días del festival, y el sábado se va a realizar una maratón directamente de películas clásicas, en donde van a estar Martes 13, en donde se va a estar el proyecto White Batch, en donde va a haber un montón de películas clásicas de terror, que van a poder disfrutarse en el medio del bosque, y obviamente de forma libre y gratuita. Bueno, ¿están pensadas en horario nocturno esto? Sí, está pensado en horario nocturno, lo que es la pantalla en el bosque, digamos, empieza a partir de las 20 horas, pero termina muy tarde, por ejemplo, a ver, acá estoy viendo película de la pesadilla de Freddy, la pasamos el domingo, el domingo trasnoche, o sea, a las 0.50 comienza la pesadilla de Freddy, por ejemplo, por ejemplo, aquí un ejemplo. Pero esto comienza en el bosque con Martes 13, justamente el jueves 18 a las 20 horas, después tenemos el proyecto White Batch, como decía, que no me sale muy bien, pero es el jueves a las 22 horas, y después un montón de películas clásicas que se van a ir pasando durante todo el festival, y lo que les decía, el sábado con un maratón que arranca a las 8 de la noche y termina a las 5 de la mañana con una serie de películas clásicas que van a dar muchísimo miedo porque es en el medio del bosque. Bueno, espectacular desde ese punto de vista, estar ahí todo oscuro, obviamente que esto va a depender del clima, del tiempo, pero bueno, si todo anda en condiciones no va a haber ningún tipo de problema. Y esperemos que el clima nos acompañe porque tenemos muchísimas actividades, como te dije, participan bandas locales también, está la parte del maquillaje de los chicos, que va a ser la invasión zombie, que va a ser el viernes, a partir de las 18 horas, donde los chicos van a ser maquillados por profesionales que vienen desde el INCA directamente, va a haber un concurso de cosplay, así que hay un montón de actividades, esperemos que el clima nos acompañe, y si no, bueno, tenemos el Teatro de la Torre con toda la programación del festival, con 16 películas, obviamente todo es de carácter libre y gratuito, por lo tanto es una buena opción para el fin de semana de la Segunda Santa. Bueno, lo que veíamos es que hay que hacer, en algunos casos, alguna inscripción previa por internet. Sí, la inscripción previa es por el tema de los cosplayers, del concurso sobre todo, para poder maquillarse y poder participar del concurso. En la página blogwindowsfest.com pueden ingresar ahí y directamente se anotan, pero para el resto de las actividades no hace falta anotarse, o sea, las películas vienen directamente al teatro una hora antes de cada película, tendrían que venir al teatro o a turismo para llevarse la programación y ver cuáles son las películas, porque hay muchísimas, y las entradas se retiran una hora antes de cada función de forma gratuita. Bueno, y lo que nos decías de la invasión zombie, que va a ser el sábado 20 de abril a las 4 de la tarde. Exacto, la invasión zombie, en donde van a estar todos los chicos maquillados, como te decía, y bueno, van a haber algunas actividades más con un animador que va a estar ahí haciendo algunos juegos. En la piña siempre, ¿no? En la piña, sí, eso va a ser en la piña. Los únicos dos espacios que vamos a tener este año van a ser la piña, el paseo de los pioneros y el teatro de la torre. Bueno, porque tengo entendido que después, en esta invasión zombie, se hace una caminata. La caminata va a ser por las inmediaciones, en realidad, de donde está la piña, no van a irse mucho más de ahí. Lo que sí va a haber, un colectivo que va a poder llevarlos desde la piña hasta el teatro, donde la segunda sede, digamos, para poder ver las películas y para que la gente se conecte y pueda venir a la película y después vaya nuevamente a la piña. Claro, vos te imaginas, vas caminando por Bunge, y de repente aparecen diez personas maquilladas con atuendos extraños, sangre, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, expliquemos que es una invasión zombie en el marco de este festival de cine fantástico y de terror, ¿no? Exacto, exacto, es el cine fantástico y de terror, va a haber un montón de chicos maquillados como el año pasado, van a haber coreografías en vídeo, va a haber un montón de actividades que cada vez se van sumando más, así que estamos preparándonos para vivir una buena fiesta, obviamente que el teatro se va a vestir de Blue Window, ya están llegando los plotters como para poder vestir el teatro de terror, así que estamos preparadísimos para recibirlos. Perfecto, bueno, reiteramos la fecha, del 17 al 20, entonces, que es la otra semana, ni más ni menos. Es la semana que viene el partir del miércoles siguiente de la semana próxima, ya empezamos con el festival que va hasta el sábado a la trasnoche, digamos, domingo a la madrugada, que termina con el cine en el bosque, y una cosita más que te sumo acá en el teatro, aparte sumamos la programación del teatro, que no tiene nada que ver con Blue Wind, lo contrario, todo lo contrario, pero tenemos el domingo a Cayo Garay, que viene en Semana Santa a las 20. El domingo, digamos, sería 20. El domingo de Semana Santa a las 20, 30 horas, exacto. Perfecto, bueno, ahí está. Respecto al festival, ¿sabes? O se dijo si va a venir algún artista reconocido, el año pasó en la presentación, recuerdo que se hizo, estuvo Eva de Dominici. Exactamente, vino Eva de Dominici, pero este año van a venir varios, todavía no tengo el listado completo de quienes van a venir, pero se lo voy a hacer llegar a Oski para que ustedes lo puedan tener también y puedan hacerle notas y puedan verlo también, bueno, si quieren hacer alguna entrevista, lo que sea. Sí, Así que próximamente, entre hoy y mañana, ya les confirmo el listadito, pero si van a venir varios artistas, directores, va a venir gente de Sitches, bueno, va a venir gente de todo el mundo, la verdad, a ver el festival. perfecto, perfecto, Fernando, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, adiós. Adiós. Bueno, Oscar, ya sabés, a maquillarse de zombie. Si tuvieras que elegir un personaje de terror, de la historia, de todos los que conocemos, ¿con quién te identificarías? Con Jason. Ah, el de la... Motosierra. No, no, pará, Jason tiene el machete. El machete, el machete, no, porque el otro es el loco de la motosierra, que ese es otro, que va con la motosierra, ese es otro. Claro. Jason va con el machete, y que tiene la máscara de hockey. Bueno, vale, voy a ir a pasar de eso. ¿Con ese vas? ¿Te identificas? Sí, con ese me identifico. Bueno, ahí está, escuchá. mi ídolo. No, porque después tenés Freddy, viste... No, no, haría un desastre. Tenés Freddy, el de los dedos largos, viste, las uñas largas. Sí, pero bueno, yo me como las uñas, así que no podría ser. Con ese no podría ser. Bueno. No, no, no me identifico. Oski, un abrazo, nos vemos más tarde. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.